Vamos a estudiar ahora el procedimiento de Half Rule Este procedimiento fue propuesto por Skogestad en el 2003 y el objetivo es aproximar un sistema de orden alto por medio de modelos de orden reducido ya sea primer orden más tiempo muerto o segundo orden más tiempo muerto entonces el requisito es que solo se puede trabajar con polos reales polos reales negativos entonces el sistema tiene que ser sobreamortiguado la idea, lo que se hace en el método es aproximar todos los polos no dominantes mediante retardos puros o tiempos muertos en general lo que queremos es tener una planta de esta forma este sería el modelo de orden reducido donde tenemos la ganancia en estado estacionario el tiempo muerto la constante de tiempo tau1 que es la mayor y tau2 que sería la constante de tiempo menor si lo que queremos es un modelo de primer orden más tiempo muerto tau2 sería igual a 0 entonces la idea es reunir todas las constantes de tiempo rápidas es decir la de los polos no dominantes en un solo retardo entonces lo que vamos a hacer es aproximar el retardo que es una función exponencial por medio de una serie de Taylor truncada en el primer orden entonces el e a la menos ls lo vamos a aproximar con un 1 entre 1 más ls que sería lo que es decir que los polos que tienen constante de tiempo tau, l o como quieran verlo lo aproximamos por medio de un tiempo muerto entonces el factor de esta forma 1 entre tau0 por s más 1 se puede considerar como un retardo e a la menos tau0 por s entonces vean cual es la diferencia acá si tenemos la respuesta de primer orden tomando en cuenta solamente ese polo y si ponemos un tiempo muerto con la constante de tiempo en el tiempo muerto quiere decir que obviamente se van a cruzar en el 63,2% entonces esta sería nuestra aproximación y toda esta área de acá al igual que toda esta de acá todo esto es error de la aproximación pero si son las constantes de tiempo despreciables o sea las más rápidas no van a afectar tanto la respuesta del sistema entonces para los ceros de fase no mínima también los vamos a aproximar como un retardo efectivo entonces si tenemos esta forma en el numerador de la función de transferencia lo que vamos a hacer es un tiempo muerto con la constante de tiempo del cero de fase no mínima la nomenclatura INV es de inversa porque los ceros de fase no mínima nos dan respuesta inversa entonces con estos criterios podemos aproximar todas las constantes de tiempo pequeñas los ceros de fase no mínima podemos encapsularlos junto con el retardo original del sistema en un tiempo muerto efectivo entonces si tenemos esta forma tenemos las constantes de tiempo de polos pequeñas las constantes de tiempo de los ceros de fase no mínima y el tiempo muerto original todo en un solo retardo efectivo entonces si tenemos un sistema original dado por esto esta es la multiplicatoria de todos los ceros de fase no mínima y esta es la multiplicatoria de todos los polos entonces lo que vamos a hacer es ordenar el modelo original con las constantes de tiempo de mayor a menor quiere decir que tau0,1 sería la constante de tiempo mayor del modelo original tau0,2 sería la constante de tiempo segunda más grande del sistema original y así sucesivamente L0 es el tiempo muerto del sistema original entonces la regla de Hartford dice que la constante de tiempo en el denominador más grande que se desprecia se tiene que repartir de manera equitativa entre el retardo efectivo y la constante de tiempo más pequeña que se retiene entonces, ¿qué es eso tan raro? vamos a verlo rápidamente en realidad es muy sencillo entonces si tenemos este sistema original como dijimos, el sistema deseado para el primer orden más tiempo muerto es este de acá donde hicimos tau2 igual a 0 entonces, ¿qué vamos a hacer? tau1, la constante de tiempo del sistema deseado va a ser la constante de tiempo más grande del sistema original más la mitad de la segunda más grande y entonces en el retardo efectivo vamos a tener el original tiempo muerto original más la mitad que nos sobró de la segunda constante de tiempo más grande más esto de acá son todas las demás constantes de tiempo de los polos menos dominantes y esto de acá serían las constantes de tiempo de los ceros de fase no mínima vean que no lleva al menos, ¿verdad? porque el menos no es parte de la constante de tiempo es parte de la estructura del ceros de fase no mínima ¿ok? y entonces, con esas, ¿verdad? manteniendo la ganancia que obviamente tiene que quedar igual ¿verdad? porque estamos representando el mismo sistema vamos a tener nuestra aproximación de primer orden más tiempo muerto si queremos de segundo orden más tiempo muerto que sería esta forma de acá ¿verdad? la constante se mantiene perdón, la ganancia se mantiene ahora, la constante de tiempo tau1 que va a ser la más grande del sistema va a ser igual a la más grande del sistema original mira, luego tau2 va a ser la segunda más grande más la mitad de la tercera más grande y el tiempo muerto va a ser el tiempo muerto original más la mitad que nos sobró de la tercera constante de tiempo más grande más todos los demás constantes de tiempo de los polos no dominantes más las constantes de tiempo de los ceros de fase no mínima ¿ok? entonces, eso es lo que significaba aquella cosa tan enredada ¿bien? entonces, como dijimos ¿verdad? la ganancia del modelo va a ser igual a la ganancia del sistema original porque estamos representando el mismo sistema ¿ok? entonces, este método escoge esta es útil para efectos de control o sea, que si tenemos un modelo muy grande lo podemos reducir para sintonizar un controlador ¿verdad? pero, no necesariamente va a representar los efectos de los ceros en el sistema ¿qué quiere decir eso? que los ceros de fase no mínima que estamos aproximando como tiempos muertos ¿verdad? no nos va a representar entonces, en el sistema en el modelo de orden reducido no nos va a representar la respuesta inversa ¿verdad? porque ya no habría ceros de fase no mínima ahora todo eso está en un tiempo muerto entonces, si la respuesta inversa pues, era muy notoria muy pronunciada en nuestro modelo reducido no va a existir ¿ok? eh... lo que serían los ceros de fase mínima se conservan o sea, si en el modelo original tenemos un cero de fase mínima lo conservamos para los modelos de orden reducido ¿ok? entonces, veamos este ejemplo ¿verdad? tenemos la función de transferencia vean que es de orden 5 y además tiene dos ceros uno de fase mínima y uno de fase no mínima y tiene tiempo muerto ¿ok? entonces, la idea es determinar dos modelos de orden reducido tanto uno de primer orden más tiempo muerto como uno de segundo orden más tiempo muerto muy bien entonces, para iniciar el ejercicio lo primero que debemos hacer es reacomodar el modelo original entonces, ustedes pueden ver acá la idea es dejar todos los polos y los ceros de esta forma algo por ese más uno ¿verdad? entonces, como por ejemplo en este de aquí ¿ok? entonces, vean que S más 10 no está en esa forma y S más 0,2 tampoco está en esa forma entonces, vamos a reacomodar el modelo original entonces, esto nos va a servir también para determinar la ganancia del modelo ¿verdad? aquí ustedes se podrían ir y pensar que es 4 la ganancia de este modelo pero, vamos a ver que no es así ¿por qué? si ustedes se evalúan acá en S igual 0 lo que nos va a quedar es 2 ¿verdad? esa sería en realidad la ganancia de este modelo ¿ok? entonces, vamos a reacomodarlo vamos a poner los polos con constantes de tiempo más grandes de primero ¿verdad? a la izquierda entonces, 10S más 1 ¿verdad? si ustedes sacan a factor común el 0,2 este nos quedaría con 5S más 1 ¿verdad? luego tenemos el 4S más 1 luego el 0,2 S más 1 y por último el 0,1 S más 1 ¿ok? vean que de aquí tuvimos que sacar 10 a factor común y 0,2 a factor común eso nos quedaría un 2 en el denominador entonces, la ganancia sería como hay un 4 en el numerador ¿verdad? nos quedaría 2 ¿verdad? aquí tenemos el 0 de fase en lo mínima menos 2 S más 1 el 0 de fase mínima y el tiempo muerto ¿ok? entonces obtengamos para primer orden más tiempo muerto ¿verdad? ya que acomodamos el modelo original entonces para el primer orden más tiempo muerto bueno sabemos que la ganancia es igual a 2 ¿verdad? vamos a tener entonces la constante de tiempo del modelo de primer orden más tiempo muerto va a ser igual a la constante de tiempo más grande del modelo original más la mitad de la segunda más grande que sería 5 ¿verdad? sería 5 medios y esto nos daría que la constante del tiempo del modelo de primer orden más tiempo muerto va a ser 12,5 ¿ok? luego tenemos el tiempo muerto efectivo que entonces tenemos el tiempo muerto original que es 1 ¿verdad? luego tenemos la mitad de la segunda constante de tiempo más grande ¿verdad? sería 5 medios más la tercera constante de tiempo más grande más la cuarta y pues la quinta ¿verdad? ahí vamos sumando todas las constantes de tiempo de los polos menos dominantes ¿ok? y recuerden que también los ceros de fase no mínima los encapsulamos en el tiempo muerto efectivo ¿verdad? entonces le sumamos la constante de tiempo del cero de fase no mínima ¿verdad? y esto si no me falla la calculadora sería 9,8 ¿ok? recordemos que tau2 es igual a 0 en este caso ¿verdad? entonces por lo tanto vamos a llamarle a la de primer orden g1 g1ds vamos a mejorar nuestra trazado de líneas ajá muy bien entonces nos quedaría el polo ¿verdad? sería 12,5 por S más 1 ¿ok? y tenemos en el numerador ¿verdad? tenemos la ganancia 2 por el cero de fase mínima ¿verdad? que lo mantenemos por L a la menos tiempo muerto por S que sería entonces menos 9,8 S ¿ok? ese sería nuestro modelo de primer orden más tiempo muerto ¿ok? si lo hacemos ahora si lo hacemos ahora para el de segundo orden más tiempo muerto bueno tenemos que mantenemos la ganancia ¿verdad? acá es igual a 2 ¿ok? ahora tau sub 1 del modelo orden reducido es igual a la constante de tiempo más grande ¿verdad? del modelo original luego tenemos tau sub 2 que va a ser la segunda más grande ¿verdad? que era 5 más la mitad de la tercera que era 4 ¿ok? entonces vamos a tener que nuestra segunda constante de tiempo va a ser 7 ¿ok? y por último el tiempo muerto efectivo va a ser el tiempo muerto original más la mitad de esta tercera constante de tiempo más grande ¿verdad? la mitad que nos está sobrando más todas las otras constantes de tiempo ¿verdad? las no dominantes más la constante de tiempo del cero de fase no mínimo y si sumamos esto nos daría 5 3 ¿ok? por lo tanto vamos a llamarle G2 DS nos quedaría en los polos tendríamos 10 S más 1 por 7 S más 1 ¿verdad? en el numerador tendríamos la ganancia por el cero de fase mínima que mantenemos por un tiempo muerto de E a lo menos 5 3 por S ¿ok? entonces estos serían nuestros dos modelos de orden reducido vamos a graficar la respuesta al escalón de los tres para evaluar si los modelos de orden reducido efectivamente se parecen al modelo original y entonces utilizando los resultados del ejercicio ¿verdad? vean que tenemos graficamos la respuesta al escalón de los tres el original que es GDS el de primer orden más tiempo muerto que estaría en rojo que es G1 DS y el de segundo orden más tiempo muerto en amarillo que sería G2 DS entonces vean que el original tiene la respuesta inversa ¿verdad? y tiene toda su dinámica luego el de primer orden que aproximamos un montón de cosas como tiempos muertos ¿verdad? incluido el cero de fase no mínima todas las constantes de tiempo de los polos no dominantes ¿verdad? aquí hay considerable error ¿verdad? pero bueno es relativamente parecido ¿verdad? y si uno medio cierra los ojos se parecen ¿ok? y tenemos el de segundo orden más tiempo muerto que es una aproximación mucho mejor para este sistema vean que el error es muy poquito tiene el error claro acá abajo porque no tenemos la respuesta inversa pero el resto del comportamiento es muy parecido